Cara a cara, la entrevista. Bueno, ya lo comentamos, este próximo 30 de marzo, las y los diputados definirán quién será la próxima presidenta del INE junto con otras tres consejerías. Para platicar sobre este tema, ya tenemos en la línea telefónica a Mirza Flores, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Mirza, buenos días. Laura, muy buenos días, y solo para ti, para todo tu equipo, la producción de Zona 3, y sobre todo para tu público. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros sobre este tema. Y nos gustaría que comenzáramos desde el principio, cómo se hace la selección, quiénes son los candidatos, y cómo se va a definir. ¿Quién será? Laura, mira, fíjate que el comité técnico, que, bueno, lo elige la Cámara de Diputados, este comité técnico elige a los 20 perfiles, digamos, que tienen las mejores calificaciones, la mejor calificación de la redacción de un ensayo, en donde hablan de aspectos técnicos de la elección y de aspectos electorales, y este comité técnico forma cuatro quintetas. La más importante, definitivamente, es la quinteta que está conformada por mujeres para que sean electas alguna de estas cinco mujeres para la presidenta del INE. Y las demás quintetas, pues, de igual forma, tienen la característica, igual que la primera, de que más o menos 14 o 15 personas, de manera pública, son conocidos que le responden como cheque en blanco a la 4T. Entonces, yo no te voy a hablar de las personas, no voy a entrar al juego del presidente de desacreditar, de hablar mal de quienes integran estas quintetas. Lo que sí es reprobable es la forma tan burda en la que están eligiendo a las personas que integran las quintetas para que, en caso de que no haya acuerdo político en la Cámara de Diputados entre las fracciones parlamentarias, pues, si lo hacen por insaculación, como tanto le gusta al presidente de la República, esas famosas tómbolas, pues, la mayor seguridad que tengan es que sean elegidas personas que responden de manera incondicional a la presidencia de la República. ¿Cuántas personas fueron aspirantes para llegar a tener estas 20? Son 20 personas, se dividen en cuatro quintetas, porque son cuatro consejeros que se renuevan, y uno será la consejera presidenta del INE. Pero antes de ser las 20, ¿cuántos fueron? Fueron 200 personas que quedaron elegidas, después quedaron 100, y de esas 100 son estas 20 personas. De las 200 personas es quienes pasaron el examen. Lo que llama mucho la atención, Laura, y no quiero entrar, de nuevo lo digo, a un tema de desacreditación, pero lo que llama mucho la atención es que quienes pasan el examen, muchos de esos ni siquiera tenían experiencia electoral previa. Y, pues, resulta que pasan el examen con las más altas calificaciones, lo cual despertó la absoluta suspicacia de que con seguridad les habían filtrado las preguntas del examen. ¿Qué promedio tuvieron estas personas? A ver, tenían promedios entre 60, 70, 79, me parece que fue la más alta. Incluso había jaliscienses muy destacados que conocen a profundidad del tema electoral, que han sido especialistas y técnicos en una materia altamente especializada, que es la materia electoral. Es decir, no cualquier persona puede hacer un examen, aprobarlo y estar en condiciones de estar siendo titulares de estas consejerías. Y, bueno, yo puedo hablar, por ejemplo, te puedo decir de una mujer a la que muchos conocemos, que es Beatriz Betty Rangel. Ella ya fue consejera, ella obtuvo una de las mejores calificaciones cuando fue, o creo que he casi adivinado o recordar que fue la calificación más alta, cuando iban a renovar el Consejo Electoral del Instituto Fata Electoral de Jalisco. Hoy ella compitió junto con otros saliscienses y ni siquiera quedó dentro de estas quintetas. Es decir, gente altamente probada que conoce la materia electoral no queda. Pero eso sí, gente altamente probada que le responde con incondicionalidad a la 4T es la que queda en estas quintetas. Me atrevo a decirte que 4 de 5 de cada quinteta le responde con incondicionalidad al presidente de la República. ¿Cuáles son los perfiles que se buscaron? A ver, en teoría se buscan perfiles que conozcan muy bien la materia electoral porque es una materia muy especializada. Yo que te puedo decir que es lo que veo por afuera, es ¿qué fueron los perfiles que se buscaron? Los que le respondan al presidente, a sus mandatos y, por supuesto, al desmantelamiento del INE, a la credibilidad de la democracia como se ha construido hasta el día de hoy. Para mí ese es el perfil que se buscó, contrario a lo que se pretende que es buscarse perfiles especializados, Laura. Ok. ¿Cómo va a ser la elección este próximo 30 de marzo? Se busca que cada una de las quintetas, son cuatro quintetas, como lo acabo de decir en ese momento, que cada una de las quintetas cuente con la votación de cada perfil de tres cuartas partes del pleno de la Cámara presente al momento de la sesión. Es decir, de los 500 diputados y diputadas que conformamos el pleno de la Cámara, de quienes estén presentes, de esos tendrán que ser las dos terceras partes de votación por cada una de las quintetas hasta lograr conformar los cuatro consejeros y consejeras que se van a elegir. Yo creo que va a ser muy complejo, ya lo adelantó Movimiento Ciudadano, ya lo adelantó el PAN, ya lo ha dejado también vislumbrado el PRD. Yo creo que será muy complejo que haya acuerdo político y dos terceras partes de las cuatro quintetas. Y seguramente estaremos el viernes, que es el 30 de abril, votando para que se haga la insaculación y que de esta insaculación, que es como le gusta también, digamos, el sello de la 4P, de la tómbola, de ahí se están sacando los nombres. Si no nos pudiéramos poner de acuerdo en la Cámara de Diputados, entonces los responsables y la atribución de que se definan de las cuatro quintetas quienes se han seleccionado es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese, digamos, es el último paso, pero la ley nos establece que la fecha límite es el 30 de abril. Y, Morena, como sabemos cómo son, seguramente llegaremos al límite del 30 de abril para que en las prisas, en la confusión y en el mayoriteo logran sacar a ellos el mejor resultado posible de lo que ellos pretenden. Ahora que la Suprema Corte de Justicia dio para atrás el plan B a la reforma electoral y habló el presidente de un plan C, ¿tienen conocimiento ustedes de esto? No, no lo tenemos, Laura. El presidente es un hombre caprichoso. Él no se queda con lo que diga la ley. Él no se queda con lo que digan las mayorías. Él va a querer conseguir en lo más posible que se logre su cometido, que es el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral, que es el desmantelamiento de esta institución que le ha dado certeza, transparencia y paz en las transiciones de gobierno de nuestro país. Él lo que quiere es tener un INE débil, un INE fraccionado y un INE en el que la ciudadanía no confíe. Un INE que no sea capaz de organizar una elección de la magnitud, que es la del 2024, que es la mayor elección con el mayor número de población votando ese día. Entonces, pues lo que nos preocupa es que su plan C, pues de nuevo, sean sus cerquedades que confunden a las personas. Que él, con este proyecto que confunde y que engaña, que es para el ahorro del dinero de las mexicanas mexicanos, no es otra cosa que salirse con la suya en el sentido de que no quiere un INE fuerte, no quiere un INE transparente, no quiere un INE que dé certeza, sino un INE que dé desconfianza y que tenga la población confundida. Que la gente no quiera ir a votar porque le falte la confiabilidad a un instituto que se ha ganado la confiabilidad de las personas. Es decir, el plan C no lo conocemos y al presidente se le acortan los tiempos porque no se puede mover la ley tres meses antes de que inicie el proceso electoral y el proceso electoral, Laura, inicia en septiembre. Como ciudadanos, ¿en qué debemos estar atentos ese día de la votación en la Cámara de Diputados? En la conformación de la votación, quiénes son los que están votando, cómo estaremos votando las diputadas y diputados, la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía de generar certeza de los perfiles que deberán de ser los consejeros y sobre todo es esto, es quiénes son las diputadas y diputados que estamos dispuestos a estar del lado de la ciudadanía y de la democracia y quiénes están del lado de la necedad y cerrazón del presidente. Muy bien, Mirce, ¿algo más que quieras agregar? Pues que la gente, como lo acabas de mencionar, Laura, estén pendientes de lo que va a pasar en la Cámara hoy martes, miércoles y jueves y sobre todo el viernes porque estoy segura que Morena querrá llegar hasta el viernes al proceso de insaculación en donde las cuatro diputadas, cuatro por lo menos de uno, responden a los intereses de la 4T. Entonces, digamos que en una circunstancia de esa naturaleza es en donde pierden menos en caso de que no hubiera acuerdos. Es muy importante que la gente esté pendiente de lo que esté pasando. Explícanos qué es la insaculación. La insaculación es así, que de los, de cada quinteta cinco nombres estén en una urna transparente y alguien de la mesa directiva saque uno de los nombres y ese es el nombre que queda para el nombramiento de consejero o consejera. ¿Una rifa? La tómbola que le gusta al presidente. Perfecto. Eso. Muy bien, Misa, pues estaremos al pendiente de estos hechos y ojalá podamos seguir en contacto contigo. Laura, muchísimas gracias. Me quedo en permanente comunicación contigo y con tu público. Estaremos desde la Cámara de Diputados defendiendo la voz de la ciudadanía, la voz de miles y millones de personas que han dado la batalla para que la democracia en este país se consolide y estaremos ahí pendientes. Así que a cualquier hora pues estaremos informando a la ciudadanía. Gracias, Laura. Dice Abraham Gómez que le encanta escucharte. Que eres, no me dice, no puedo decir la palabra pero es muy similar a que eres muy buena. Le agradezco muchísimo a Abraham y a todo tu público, Laura. Muchísimas gracias, Mirza. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Esto es Cara a Cara.